En el campo de la especulación puede haber muchas cosas y obviamente no queremos entrar en ellas. El peor escenario que yo veo en estos momentos son las muertes de nuestros compatriotas. Ese es el peor escenario. Yo lo que creo es que en efecto nosotros tenemos un pueblo honesto, humilde y trabajador que es capaz de empujar a este país. Saliendo de esto, nuestro pueblo va a tener la capacidad de seguir trabajando y de seguir desarrollando al país junto al resto de las fuerzas productivas, no cabe duda. Pero yo creo que a nuestro pueblo tiene que respetárselo. El gobierno, y se lo digo con toda franqueza a Nito Cortizo, es decir, lo que se está haciendo, lo que hasta ahora el gobierno ha logrado hacer, no llena la expectativa de la situación que el pueblo requiere. Yo creo que ellos están obligados a corregir rápidamente el rumbo, a tratar de dar las cosas que se requieren, la paz social que requerimos. Bueno, depende, se lo dije una y otra vez, traté de ser lo más vehemente posible en explicarlo. Depende de la seguridad que le demos a la gente, las moratorias que se requieren en los servicios públicos, que hoy se aprobó una ley, voy a revisar la garceta a ver si ya está sancionada. La moratoria en las casas comerciales, incluyendo todos los bancos. Aquí ningún banco se va a hacer pobre porque la gente no le pague por un periodo de tiempo. Los intereses y la deuda. Nadie de ellos se va a volver pobre. Es más, ni siquiera se está pidiendo eliminar, sino que se le ponga una pausa y cuando la gente empiece a trabajar se prorratee el pago que se debe. Entonces, si nosotros logramos que nuestro pueblo tenga alimento, medicamento y la seguridad es que no lo van a echar de la casa, que no le van a quitar los carros, que no le van a subir los intereses, etcétera. Entonces, nuestro pueblo dignamente, estoy casi seguro con eso, si va a salir a trabajar como lo hace todos los días y empuja a este país hacia adelante. Frena de eso, noticias.